Enrique, un alegre de haber ganado, ¿no? Sí. Contame, ¿cómo fue la carrera? La carrera fue una carrera aquí, larga de adelante y les ganó. ¿Tuviste que pegar? No. ¿No pegás? Ah, y se lo dedico a la gente de Crueo Alegre, a mi señor, a mi hijo. Bueno, felicitaciones y a disfrutarlo, ¿eh? Gracias. Bueno, a este triunfo, ¿a quién se lo dedicas? A todos, a todos los chicos que les estuvo, a todos. A los negros, ¿qué fue? A los negros, ¿qué les prepara? A todos. Te vemos muy emocionados. Sí, porque vivimos para los caballos. Bien, felicitaciones y a disfrutarlo, ¿eh? Gracias.